chicos como estan? bienvenidos a mi canal hay un monje y en otro tipo bonito dinosaurio la compre dicen que al ponerlo en el agua se va haciendo se va rompiendo el carbón del dinosaurio y ahí podemos ver que esta parte es amarillita y ya esta crecido un poco y hay que dejarlo en el agua va a ver a ver que funciona hay que hacer hay que tengamos hay dejamos el huevito dinosaurio y les mostraré que hay que hacer un nacimiento del dinosaurio va a ir a comprar un huevo dinosaurio y se lo empieza a llevar a la casa para cuidar mas del dinosaurio en las descripciones dicen que hay que ponerlo en el agua asi que barbie lo pones el agua y ahí barbie les digan ven ven que nos permita lo que seas bebe asi seas niña o niño quiero que te compre quiero que te compre que te compre porque sabe que hay que sufrir y y entonces lo compre en florida le estan vendiendo y se vende unir de los el mas grandecito bueno les muestro lo que va a pasar despues el dinosaurio que es de color nariz ya se lo muestra ¡Gracias!